En el laberinto Ley de medios Inconclusa pero vigente Capítulo 89 Hay mucha gente confundida Dirigentes inclusive, funcionarios Periodistas Bueno, que creen que Macri con un decreto Derogó la ley de servicios de comunicación audiovisual Y que por lo tanto no existe Este es un error En el que caen muchos por no informarse Por no investigar o por no... Bueno, porque a veces Este medio o los medios Se adaptan a lo que dicen los medios hegemonicos La ley de medios está vigente La ley de servicios de comunicación está vigente La mayoría de sus artículos siguen vigentes Y esto es muy importante decirlo Porque si no se cree que una gesta muy importante Que surgió de un grupo, de un puñado de organizaciones Pero que llegó a convocar a la CGT, a la CTA A organizaciones culturales, barriales A consejos deliberantes Allá por los años 2008 y 2009 Que realmente se convirtió en una causa nacional Había nacido esa pelea casi con la democracia En 1985 ya empezaron a hacerse proyectos Discusiones, debates Pero solamente coronaría esto Con éxito Cuando Cristina Fernández de Kirchner La impulsó Y la promulgó Con aprobación de diputados y senadores Y después ratificada Su constitucionalidad Por la Corte Suprema de Justicia Pero entonces ¿Por qué muchos dicen Macri derogó la ley de medios? Porque la ley de medios tenía dos pilares Uno era Darle visibilidad y legalidad A los medios comunitarios, cooperativos, sindicales Canales de televisión Canales de emisoras de radio Que no tenían legalidad ¿Saben por qué? Porque la ley de la dictadura Ratificando el concepto de que la comunicación Es un negocio Prohibía Que se hiciera comunicación sin fines de lucro Y este era el hecho más aberrante Por eso la pelea de la ley El cuerpo social que sostuvo la ley Daba esa pelea Porque fuera realmente un derecho humano Que todos pudieran ejercer No solamente los medios comerciales Entonces, pero repito ¿Por qué la pregunta entonces Se cree que está derogada? Porque sí se derogó La parte que establece La desmonopolización de las medios Que Clarín dejara de tener La cantidad de medios que tenía El grupo Clarín Quiero decir Que los grupos Vila-Manzano Tuvieran Dejaran de tener la cantidad de medios Que tenían Y así los grupos Los tres o cuatro grupos Oligopolios Que hay en la Argentina Eso sí fue derogado Pero la ley tenía Un cuerpo social Que sostenía la legalidad Por eso muchas veces En la aplicación de la ley Por aquellos tiempos Se aplicó mal Porque se creyó Que era para pelearse con Clarín Y no para darle legalidad A los miles De periodistas Trabajadores Comunicadores Que hay en todo el país De pueblos originarios De personas con discapacidad De pequeñas pymes Que buscaban legalidad Y la obtuvieron Y la tienen Bueno, en ese marco Surgió la ley de la música Hoy vamos a hablar Con Diego Boris Que es uno de los héroes De la ley Un héroe anónimo Pero que ha batallado Para obtener Primero la ley de medios Después la ley de la música El Instituto Nacional De la Música Y acá hay testigos Y por eso lo hago Con mucho gusto El programa de hoy Porque Erick Alcañez Fue otro batallador Que desde el Senado De la Nación Le dio mucha bola A este tema Vamos, picones Pero eso era Causa nacional Sí, sí Pero había que meterse Con los grandes empresarios Que eran los que Y castigaban A quienes luchaban Por estas leyes Por estas leyes Y Erick Fue uno De esos hombres Hubo otros No fue el único Pero bueno Queríamos reivindicarlo Pero reivindicarlo Con datos concretos Van a ver Hoy yo emitía Un Twitter Donde veía Que el loco Este de Boris Con quien hoy vamos a hablar Llegó a ser Un acto En la Antártida Proponiendo La ley de la música Un loco hermoso Hoy Lo van a conocer Acá en el laberinto Un loco hermoso Un loco hermoso Un loco hermoso Un loco hermoso